Entra despacio al cuarto, en la coqueta hay un regalito y es pa' ti, también pa' mi Si es pa' ti, también pa' mi Te pido que te guste, si es que te va a quedar bien, es mi color favoritiva con tu pelo, modelámelo, no seas pachosa, modelámelo Modelame sexy, modelame sexy, modelame sexy Date la vueltita, vamos a ponerte cremosa, hermosa, el color de rosa, te queda bien chulito, va contigo baby sexy Es que todo te queda sexy, la noche está preciosa y tú eres otra cosa, baby contigo quiero darles la losa Yo, tú y yo Modelame sexy 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 Ella sabe cómo me gusta y la manera de vestirse lo que me mata a mí Pero nadie se lo dice su secreto y a nadie, a nadie Entra despacio al cuarto, en la coqueta hay un regalito Y es pa' ti, también pa' mí, sí es pa' ti, también pa' mí Te quiero que te guste, sé que te va a quedar bien, es mi color favorito y va con tu pelo Modélámelo, no seas pachosa, modélámelo Modélame sexy, modélame sexy Modélame sexy, modélame sexy Modélame sexy, modélame sexy Modélame sexy, modélame sexy You already know baby, tú es el favorito, sexuality Mega, guacila con el ritmo baby That's K1, the woman army Top of the music, JMR management Oh, yeah, 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 yeah Gracias.